Bienvenidos a la edición digital del diario Primicia, quien les habla Luis Eduardo Mas. En esta oportunidad les presentaré el resumen informativo que conseguirá ampliado en nuestra edición impresa del viernes 19 de julio. Comenzamos. Este lunes 22 de julio comienza el proceso de inscripción de los alumnos de educación inicial, primaria, media general y media técnica en las escuelas. Morelis Munroy, coordinadora del municipio escolar de Caroní, informó que es requisito indispensable la presentación del boletín informativo del estudiante. La presidente de la FAPU, Lourdes Ramírez de Viloria, informó sobre el acuerdo de la segunda reunión convocada por el Ministerio de Educación Universitaria con los profesores y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. En esta reunión surgió la necesidad de instalar tres mesas de trabajo para abordar, entre otros temas, la autonomía universitaria. La Jornada Mundial de la Juventud JMJ, que se celebrará del 23 al 28 de julio en Río de Janeiro con la presencia del Papa Francisco, tendrá un impacto de la economía de Brasil de 540 millones de dólares. Así lo indicó en Embratur la Agencia de Turismo del Gobierno. En la estación de servicios BP de la avenida Cisneros, asesinaron a Santiago More de 31 años. Los homicidas los interceptaron y dispararon más de 10 veces contra el hombre. A las 10.30 de la mañana de este jueves, bajando la avenida Pedro Palacio Serrera, se volcó una camioneta tipo Perrera. El niño Joel Alejandro Rouseo, de 10 años, y su padre Joel Rouseo, fallecieron en el trayecto. Privados de libertad en las comisarías de Caroní piden que la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, evalúe la situación legal de cada uno. Esperan recibir beneficios procesales. Bienvenidos al Espacio Deportivo de Primicia en Línea. Soy Joel Amundaraín y de inmediato vamos con las informaciones. La tenista venezolana Andrea Gami se despidió del International Levantat al caer ante la francesa Mathilde Johansson con parciales de 7.5 y 6.2. Optimismo fue lo que desbordó este jueves el piloto venezolano de los Kings de Sacramento, Grevis Vázquez, quien realizó una sesión de rehabilitación durante las prácticas matutinas de la preselección nacional de baloncesto, que continúa los entrenamientos en las instalaciones en la Academia Militar en Caracas, a cargo del entrenador argentino Ernesto H. García. El defensor suriano Grendi Peroso jugará las próximas dos temporadas con Ajaxio FC de la Liga 1 de Francia. El vino tinto se desvinculó hace pocos días del Deportivo Táchira, en el que estuvo el semestre pasado. Mileros de Guayana se enfrenta este viernes a Atlético Venezuela en Barinas para seguir con la gira de amistosos que inició el pasado miércoles. Este será el sexto amistoso de los Negros Azules, dirigidos por Richard Páez. Todo está listo para celebrar la edición número 22 de la Media Maratón de Guayana este domingo 21 de julio. Casi 550 personas participarán hasta los momentos y las inscripciones seguirán abiertas hasta que se llegue al límite de 900 o hasta el sábado, antes de que se haga la entrega de material a los atletas. La Selección Juvenil de Ciclismo se prepara para los Juegos Deportivos Nacionales, por lo que se tienen varios eventos en la agenda. Según Eño Díaz, presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado Bolívar, la disciplina tiene expectativas muy altas y están seguros de que estarán en el medallero. El prospecto venezolano Ramón Cabrera, hijo del slugger Alex Cabrera, comenzó a batear en AAA. El bateador ambidiestro tuvo un lento inicio al ser promovido hace unas semanas desde AA, pero ya ha ligado 6 incogibles en los últimos 4 juegos en los que ha visto acción. Antes de su despertar, llegó a tener 18 turnos seguidos sin hits. Esto fue todo por hoy, estuvo con ustedes Joel Amundarán y regresamos con Luis Mas. Y ese fue nuestro resumen informativo. Recuerde que estas y otras noticias las conseguirán ampliadas en nuestra edición digital por www.primicia.com.be Síganos por nuestras redes sociales por arroba diario primicia en Twitter y por Facebook por diario primicia. Quien les habló Luis Eduardo Mas, será hasta una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!